Sonido tierno Sonido tierno Marca exclusiva de Gabo Music Producciones Marca exclusiva de Gabo Music Producciones Sonido tierno De Tony Martínez Bueno señores Vamos a iniciar labores Vamos a iniciar labores hoy Ay güey Quiero mandar saludos Quiero que si Quiero mandar saludos Al sonido Sonido skin rumba El maestro de maestros sonido skin rumba Esta noche trabajando Directamente desde los laboratorios Martínez Señores Todo listo y preparado ya Bueno señores Quiero agradecer la participación esta noche De los amigos de Alto Voltaje Internacional Nos han dado un rico temita Un temita de estreno Que vamos a estrenar esta noche Aquí en los laboratorios Martínez Bueno señores Vamos a iniciar labores esta noche Este tema tiene bastante ritmo Y tiene bastante sabor Algo de lo nuevo De lo nuevo Sonido tierno De Tony Martínez Marca exclusiva de Gabo Music Producciones Saludos a toda la banda sonidera Vamos a iniciar labores señores El tema se llama Se titula Saludos a toda la banda sonidera Alto Voltaje Internacional Ritmo suave Ritmo suave Viene sabor Viene Viene rico suave Esta noche Vamos trabajando el volumen uno Viene rico suave señores Suave Suave Olé 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 El tema se llama Se titula La Negra Manuela Ritmo suave Sabor Esta noche saludando a Cazaro Pérez Vamos a vender Viene al Cazador Viene el ritmo suave Producción es el Rudy Viene para Tomás Huerta Esta noche Esta noche es para Gabriel Hernández Y toda su producción de Amo Music Producciones Suave Ritmo sabroso señores Esta noche la voz del tierno Viene el ritmo suave Olé 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 El ritmo suave El sonido tierno Ritmo suave Ritmo Ahí está para Sergio Romero Sergi Romero esta noche Ella empieza bailar Veo a la Negra Manuela Ella le... Ahí está para Sergio Romero Esta noche Romero Raúl Gózala mis niños, gózala, ritmo suave, esta para todos los princesos, ese ya cociniendo ustedes, ese es Rudy, los princesos, y Ángel Huesca, ahí güey, que se lo va, a toda la noche para el maestro de maestro, al sonido que inrumpa, ritmo suave, 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 suave. Marca exclusiva de Gabo Music Producciones. Ella le empieza a bailar, esta noche para María Delfín, Feli Gómez, toda la banda, toda la banda, toda la banda sonidera, hoy, ritmo suave, 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 suave. Pero a la negra Manuel, ella, ella le empieza a bailar. Estamos muchos saludando, la negra Manuel, el que ya le empieza a bailar. Y el clasador, Jorge Soprano. Y como dice, se dice así. Ahí güey, se va, se va, se va, se va, se va al sabor, se va al ritmo, a toda la banda sonidera. Marca exclusiva de Gabo Music Producciones. Sonido tierno de Tony Martínez. Sonido tierno de Tony Martínez. De Gabo Music Producciones. Se llama y se titula, la negra Manuela. Ahí saludando a los integrantes de Alto Voltaje Internacional. Bueno señores, continuamos con el programa de esta noche. Pero tiene bastante ritmo, tiene bastante sabor. Gracias. 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 Gracias.